Erika Buenfil, ven que ha comentado que durante la pandemia, pues para no aburrirse, empezó en el TikTok, pero algo que me dio mucha risa es que a lo largo de su carrera, pues ha recibido innumerables premios por su actuación como actriz en telenovelas, pero dice que le dio más emoción recibir su botón de YouTube de los 100 mil suscriptores y que además ella acababa de terminar un contrato de exclusividad con la empresa para la cual trabajaba y estaba sumamente deprimida diciendo ¿cómo es posible que me hagan esto? Y de pronto con la idea de su hijo Nicolás de hacer TikTok, la vida le empezó a cambiar y hoy le invitan hasta premiaciones que nunca se hubiera imaginado, donde hay puros chavos, TikTokers, influencers, así que Erika Buenfil está disfrutando esta etapa que vive y siempre por eso dice cuando te pasa algo malo, vienen cosas buenas, bueno, luego no llegan tan rápido, pero a ella así le sucedió, hay más pero hasta ahí les cuento.